Hola mi gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me encuentro en la explanada del Palacio Municipal y para invitarles, invitarlas a todas y a todos a que vengan y consuman unos ricos y deliciosos tacos en la Feria del Taco en su edición 2022. Y aquí será nuestro espacio en donde podremos tener a nuestras mujeres sobrevivientes de violencia. Hoy vamos a tener un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario. Es parte de las acciones que estamos haciendo para rehabilitar espacios públicos y dotar a la gente de servicios de calidad. Se va a hacer toda la construcción del nuevo edificio, se va a poner su piso, sus puertas, ventanas, su pecho. No solamente es venir a decir, necesito, requerimos, sino es decir, hemos realizado y tenemos esto pendiente. Como número uno y de manera fundamental, el tema del puente de periférico. Lo que nosotros queremos es sensibilizar de los sueños que a veces se cuartan o se paran por tener embarazos prematuros. El convenio marco, yo suscribimos, incorporar la implementación de acciones administrativas, normativas, para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las y los periodistas. Nesa, capital multicultural.